Un grupo de hombres poderosos domina de forma tiránica la vida de un arruinado pueblo de Arizona, exigiendo a sus habitantes el pago de tasas en concepto de protección. Ante esta situación, un borracho apodado Brandy, junto a un expistolero, decide luchar contra los caciques. La película, bastante entretenida, trata de aleccionarnos sobre el famoso dicho de la unión hace la fuerza. Está protagonizada por un especialista del Wénster de serie B, el norteamericano Alex Nicol. Quien ya había trabajado en nuestro país, más concretamente en Almería, a las órdenes del británico Michael Carreras en el Wénster Tierra Brutal. Y que rodaría otros dos films del mismo género en España, Los Pistoleros de Casa Grande, del estadounidense Roy Rowland, y Relevo para un Pistolero, del director gallego Ramón Torrado. Destacan las actuaciones de Jorge Rigot en su papel de villano, Escuchen. En mi opinión, el sheriff está molestándonos demasiado. De Maite Blasco como la camarera que se enamora del protagonista y del infravalorado actor español Antonio Casas, en el papel de sheriff de Tomstom. Cualquier día me pondrán otra bomba a mí. Es lo único que les falta para dominar al pueblo. Las escenas románticas que protagonizan Alex Nicol y la guapísima Maite Blasco, están rodadas con notable delicadeza, lo cual hace pensar que Vorao se encuentra más a gusto en este terreno que en el de la simple acción. Brandy, ¿cómo se llama en realidad? Robert. ¿Robert? Sí, ¿qué tiene de particular? No, nada. Podríamos resaltar lo cuidado de los títulos de crédito con la combinación de diferentes tipografías acompañadas de elementos decorativos y la inclusión de intertítulos durante el metraje a modo de narración de la historia, aunque la diminuta tipografía de estos impide leer el texto con facilidad. En definitiva, estamos ante un film injustamente infravalorado, que bien merece un vistazo por el buen hacer de su realizador, que revelaría una gran entereza y profesionalidad y que confirmaría posteriormente a lo largo de su filmografía. ¿Quiere que le diga una cosa? Bueno. En el siguiente capítulo comentaremos los problemas que tuvo la película, ya que José Lisborau descubrió que Salvatore Alaviso, socio de Alberto Grimaldi, estaba rodando escenas sin su autorización y que no correspondían al guión aprobado por la Dirección General de Cinematografía, con ánimo de incluirlas en la versión italiana del film. Creo que bebe usted demasiado.